DJ Broco, Style Records, MK en la casa Levanta la manita, en el aire muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Y dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita, que este ritmo excita, para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita, que este ritmo excita, para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita, que este ritmo excita, para la colita y para Mk de nuevo viene pegando este sazón, pongan mucha atención, este ritmo está cañón, este ritmo es bailable pero mira para tres, yo les juro que con esto sacarán todo el estrés, levanta la manita en el aire muevela, y date una vueltita ligerita ay mamá, y dale para abajo que te quiero ver gozar, no pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar, dale pa la izquierda y pa la derecha, que este baile sigue que se quite la vergüenza, dale pa la izquierda y pa la derecha, que este baile sigue otra vez, dale pa la izquierda y pa la derecha, que este baile sigue que se quite la vergüenza, dale pa la izquierda y pa la derecha, que este baile sigue otra vez, levanta la manita date una vueltita, dale mamacita y pa la izquierda y pa la izquierda y pa la izquierda, ponte flojita, que este ritmo excita, para la izquierda y pa, pa 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 para la para la colita y pa 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 Mk de nuevo viene pegando este sazón, pongan mucha atención, este ritmo está cañón. Este ritmo es bailable pero mira para tres, yo les juro que con esto sacará todo el estrés. Levanta la manita en el aire, muévela, y date una vueltita ligerita, ay mamá, que dale para abajo que te quiero ver gozar, no pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Mk en la casa.